La Dirección de Tránsito y Vialidad cerrará la circulación vehicular de la calle González y Dr. Mier de Guerrero a Camargo este estábado 8 de junio a partir de las 7 de la mañana, por ello exhortaron a los automovilistas a utilizar vías alternas. El cierre de vialidades se realiza para garantizar la seguridad de las personas que asistan al Taco Fest 2019 que organiza la Dirección de Turismo del Gobierno Municipal en la explanada Independencia frente al Palacio Federal. El día del evento elementos de tránsito se instalarán en los cruceros aledaños a la Plaza Hidalgo para orientar a los conductores y agilizar el tráfico. Como ruta alterna, para las personas que circulan hacia el oriente se encuentra la calle Hidalgo y para quienes se dirijan al poniente, la Canales. La circulación se reanudará una vez que concluye el evento y se realizan las labores de la limpieza en el lugar en los primeros minutos del domingo.